Lo que se sabe de este municipio, el municipio de Chaparral, tiene una extensión de 6.280 kilómetros cuadrados y está ubicado a 854 metros sobre nivel del mar al suroccidente del departamento del Tolima. En su área urbana cuenta con 26.800 habitantes en 37 barrios. La principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, su fuerte económico es el café y entre otros como cacao, plátano, arroz, algodón, tabaco y caña de azúcar. Sus gracias y sus donaires, y en todo el Tolima su risa clara perfume el aire. Yo le he visto en las tardes danzar garbosa, vestir de rosa, al igual que si fueran brisas que vienen de las hermosas. La sombrerera, se amarra a luna, que se viste de seda y sus oriloquios son con la luna. O a la palmera, alta y flexible, al igual que sus cielos siempre serenos e indefinibles. Algo par de sus notas fueron vencidas todas sus curas, si amarrar de los grandes gentes alegres como ninguna. La sombrerera, manos de oro, que trabaja soñando y cada obra es un tesoro. Que embromado me tiene la sombrerera, la sombrerera. Cada vez que la miro se va y te deja, se va y te deja, le prometo traer cerros de paja, cerros de paja. Y los dos te queremos, la copa llena, la copa llena. Y si te duele, y si te duele, tus deditos de rosa yo te comienzo, yo te remato. No seas ingrata, no seas esquiva, sombrerera de mi alma, luz de mi vida, luz de mi vida.